¡Muy buenos días! Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Yo los saludo ahora desde la famosa avenida Sunset, aquí en Hollywood. Y como ya es costumbre todos los lunes, esto es... ¡Reporte Hollywood! ¡Thor! ¡Thor! Así fue como los fans de la película Thor, Un Mundo Oscuro, ovacionaron a las celebridades de la cinta durante la premiere que se realizó en el Teatro Chino de Hollywood. Hablamos con sus protagonistas y no cabían de la alegría por la excelente respuesta que han tenido no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo también. Ahora te presentamos a dos galanes que les gusta la velocidad y andar en motocicleta por las calles de Los Ángeles. Se trata de Tom Cruise y David Beckham, a quienes así captamos muy bien protegidos para el viaje. Al ver que los fotógrafos lo seguían, Beckham les mostró que a él también le apasiona esta profesión. Como estamos en todos lados, ahora captamos a Paris Hilton llegando a Los Ángeles, procedente de Moscú, ciudad donde recibió su estrella en un centro comercial. Paris nos reveló que estuvo a punto de ser testigo de la tragedia que sucedió hace unos días en el aeropuerto en donde un joven disparó en contra del personal de seguridad del lugar. Y recuerda que si quiere ver más fotos, videos y entrevistas, pueden ir a reportehollywood.com. Yo soy Juan Manuel Navarro y nos vemos la próxima. Hola, soy Carlos Cuarón. Un saludo para todos los amigos de Reporte Hollywood.